Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un momento en una agenda Una décima de segundo más Vuela, va saltando de hoja en hoja Mil millones de instantes de que hablar Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más Es que no hay nada mejor que imaginar La cítica es un placer Es que no hay nada mejor que fordular De escuchar y oír a la vez Y del ángulo formado por ti y por mí Es la solución a algo muy común aquí Habrá tus noches de hablar No estamos encadenadas de un plan Uniónica que aún falta por despejar Un día cualquiera no sabes qué hora es Y apuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asoma la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar Voy a ciegas Dando tumbos sin dirección Te fuiste sin decir adiós Y pensé poder vivir sin tus besos Ni tu ternura Pero luego no fue así Hoy quiero verte Bañarme en ti Asustado estoy en un rincón Desarmado y con temor Vuelve El puse sin mí Asustado estoy en un rincón Asustado estoy en lo peor Todos Más cerca cada vez De un sueño sin adiós Desordenar la habitación Son tu calor Hacerte el amor Mis miedos y pasión Tanto soñar con esa flor Mezcla de sol y temporal El doble filo de un amor real Actores sin guión Un mundo teatral Función sin hora de empezar Deja el frío y entra en calor Y lo oscuro deje paso al color Lo oscuro deje paso al color Gracias.